Esto es muy divertido porque todos lo hemos hecho alguna vez. Nueve mentiras que decimos para parecer más inteligente. ¿A él? ¡Ay, muy buena! Esto lo destaca Publimetro el día de hoy y vamos a ver si a usted le ha pasado o ha hecho alguna de estas cosas. Seguro que sí. Bueno, número uno, aquí les vamos a presentar las nueve mentiras más utilizadas por la gente según los dichos estudios para parecer más inteligente. Escuchando de fondo a Shakira. Me encanta. Oye, escuchar a Shakira no es de gente inteligente, ¿ah? Ay, sí, sí, pero que acá viene, acá viene, acá viene. Sí, es justamente así. Dice, número uno, decir que has leído muchos libros... Me llego a todo. Salud. Oye, decir que has leído muchos libros y entre ellos clásicos de la literatura cuando no conoces nada, solamente el nombre. El nombre, pero no te acuerdas ni el autor. No, no te acuerdas el autor, pero te acuerdas que era así. No, yo me leí un libro que era así. 400 páginas. Claro, así. Y te leíste el resumen y todo. Bueno, te lo contaron. En Google podés buscar el resumen, me pedí. En Google, ahora se puede hacer todo. De todo. Había que leerse... Entonces vos con ella de que has leído mucho. Claro, no. Sí, bueno, yo soy una persona muy inteligente, muy intelectual. Luego, usar lentes sin aumento tipo hipster para lucir más intelectual. Qué ganso. Bueno, no, es que tengo un poco de problema. Mi abuela de tercer grado tenía un poco astigmatismo y bueno, yo... El exceso de lectura y del computador, tú sabes, tantas horas de trabajo hacen que necesite lentes. Claro, es como... Sí, súper inteligente. Número tres. Buscar citas famosas e información interesante antes de las cenas y fiestas para tener una conversación. Así como... Bueno, como dijo el filósofo Confucio. Claro. El filósofo chino-japonés, como diría la amiga. Claro. O cuando estáis ahí, bueno, perdón que me meten este tema. Es un tema que yo manejo bastante bien y... Bueno, la verdad de las cosas es que me encantaría compartir mi experiencia, porque Van Gogh no se cortó la oreja, se cortó el lóbulo. ¿Viste, por ejemplo? Lo dije yo el otro día porque lo había leído, pero no había visto el documental de Van Gogh. ¿Tú has escuchado eso, no? Sí, como que en reuniones de gente siempre hay uno que dice... Oye, ¿escucharon? ¿Leyeron ayer el artículo publicado? Ay, en esta boca... Claro, le dirán... ¿La carta al Mercurio la leyeron la cuarta? ¿Pero cómo vaya a decir, leyeron la carta Doctor Corazón de la cuarta? Eso no es cool, se supone. No, eso no es cool. Pero eso es real, porque uno la lee. O sea, nadie dice que lee el horóscopo, ponte tú. ¿Tú lees el horóscopo? No. Me encantaría leer el horóscopo. O la gente que dice, oye, no sé... Se me olvidó que ahora tengo que irme a la otra. Exagerar tus logros académicos para parecer más exitoso. Mira, ¿tú me ves aquí, no? Bueno, bueno. ¿Aquí es donde me ves con esta carita de...? Con esta carita de 4x4, de... Con esta carita... Le llevo título de... No, no, para, para. ¿Encacháis, encacháis esos gallos que no dicen nada, pero como que...? Pero será que... No, yo no creo que alguien pueda inventarse un título que no tiene. Hay gente que es doctora y nunca ha sido... O sea, que ejerce doctor y no tiene título. Ah, bueno, sí, pero convengamos que es una mega, ultra, hiper, excepción. Excepción. Ay, no, 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 no. Bueno, seguimos. Oye, tuitear y compartir noticias en Facebook para aparentar que sabes mucho el tema. Oye, el conflicto medio oriente me tiene... Chata, chata. Y además, tengo que pintarme las uñas. Oye, lo que está pasando en Ucrania es súper preocupante. No, pero hay cosas que a uno sí le importan y se siente como... Pero es raro, porque dice ya, compartir temas a través de las redes sociales para aparentar. Bueno, y si son temas que te importan tal vez, o que te parecen curiosas. Es que hay mucha gente que después le preguntáis a la vuelta a la esquina y es como... Ah, no, cacho. No sabe más. Solamente sabe... Claro, porque obviamente publicando un link llamativo, importante, de interés social, político, económico. Y va a decir, ah, mira, no es tan tonta. Igual piensa, ah, piensa. No solo pone foto de vino, no solamente sale buscando ropa, etc. Oye, si es New York Times, es mucho mejor. Ah, porque claro, si mandas un link en inglés, ya estás dando un doble mensaje. O sea, cacho. O sea, soy bilingüe. O sea, tú cachai, ¿quién soy yo? ¿Me conocí? ¿No me conocí? Ok, googleame. Otra, número 6. Apilar en tu casa libros que no has leído para hacer creer que eres un gran lector. No, eso no pasa. Yo a lo más he visto eso que son así huecos, que no abren y como que es la pura, es la pura lomo. Solo el lomo de la... Hay gente, has visto esas bibliotecas, qué loco, qué desesperación. Esas bibliotecas que la gente pone con el libro al revés, que no muestra la tapa con el título, sino que te lo pone volteado. Con las hojas. Con las hojas. Entonces tienes una pared llena de libros y no sabes cuál es cuál. Claro, solo ellos como en la interna conocen cómo están distribuidos. Oye, ¿un bibliotecario se habrá leído todos los libros que están en la biblioteca? Siempre me he preguntado lo mismo. Lo que no creo es que la gente vaya a invertir en comprar libros, apilarlos en su casa para aparentar. Pero es que hay gente que... Hay gente que vende libros por kilo, dice aquí la mami, y hay gente que recibe libros de cumpleaños y los va acumulando a lo largo del tiempo. Es que nadie te regala un libro de cumpleaños si tú no lees, si no eres lectora y la persona te conoce, conoce tu gusto, no te regala un libro de cumpleaños. ¿Cómo vas a escuchar como basura, películas o canciones que disfrutas en secreto? El placer culpable. El placer culpable. Oye, qué asco. ¿Qué asco? O sea, qué asco. Y después está ahí ahí. O sea, qué chanta. Qué chanta, Arjona. O Shakira. Ay, me carga. Y después está ahí ahí. Porque yo escucho Serrat. Claro. Yo escucho puro Serrat y Sabina. Es lo mismo que cuando la gente dice, ah, no, yo no veo programas parándulas. ¿La veo solo? Discovery Channel. History Channel, disculpa. History Channel. No, Discovery. History Channel, porque usted sabe que... Bueno, pero yo, cuando invento que soy inteligente, digo que veo Discovery Channel. No, Pantonella, tienes que verte History. Oh, not Gio. Es que parece que ese canal me lo bajaron. No, ese canal no lo pagué. Bueno, claro, no veo solo farándula. Igual no cacho que era Kika Cuña. Una vez me pasó. Una vez me pasó. Estábamos ahí y de repente... Dale, te cuento. Una galleta me lo abro en mientras me la nabana y después cachato. Sí, pues... Fome la talla, ya. Siempre pasa.